Tu mar he temido, nuestro, lo nuestro, no me escuchaste, no me creíste, pero tú, nunca te fuiste, permaneciste aquí conmigo. Mi amor, desafiando el mundo entero vivo yo, para borrar esas heridas del amor, para llevar tu corazón con la mirada, y que mis huellas nunca las borra otro amor. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, mía. Y caballando en una nube de ilusiones, y tus recuerdos se apoderan de mi ser. Cuando la vida juganteaba con tu pelo, y tu refugio era yo, era mi piel. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, mía, mía. Te equivocaste, amor, te equivocaste, no soy culpable, nunca te fallé, no te fallé, mi amor. Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía, 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 m permanece conmigo, en mi mente, en mi corazón. ¡Aye! Porque tú, sí, 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 mi amor, desde tu Si, 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 mi amor, eres mía No puedo olvidarte, no puedo alegarme de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, desde tu Si, 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 mi amor, eres mía Eres mía, ay, solo mía, que es pura ilusión Porque tú, sí, 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 mi amor, desde tu Si, 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 mi amor, eres mía Ay, tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Si, 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 mi amor, desde tu Si, 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 mi amor, eres mía Y a pesar de todo permanece conmigo en mi mente Que tú, si, 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 mi amor, desde tu Si, 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 mi amor, eres mía Solo tú, eres mía, y tú, llaman, sabe, cariño ¡Aguén! ¡Y sigue! 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 ¡Ay, tú me vuelve, me vuelve loquito! ¡Eres mía! ¡Solo mía! ¡Y es pura ilusión! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡En la cosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Frankie! ¡Vaya, mi hermano! ¡Bendiciones! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Aguén!